Es duende de la terraza, usted se lo está perdiendo porque no está aquí. Si quiere cantar karaoke y quiere estar con nosotros, véngase para la terraza, ahora con nuestro nuevo horario, todos los sábados de 1 a 5 de la tarde. Estamos para ustedes en el puro centro de San José, en Avenida Cuarta, para que esté con nosotros aquí en la terraza. Bueno, mi amigo, recuerde que usted se puede ganar hoy un hospedaje de Montecampana, nada más ponga atención. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, amor! ¡Ay, mi morena de mi corazón! Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol, mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, agua ardiente es lo mejor, también el tequila blanco con su sal de la sabor. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, mi amor! ¡Ay, mi morena de mi corazón! Recuerde que el señor Charlie Hernández va a estar el 27 conmigo, el 27 de marzo, allá en Montecampana, haciéndole un homenaje al señor Otto Vargas. Bueno, Laurita, tenemos algún cantante de karaoke para ir alistando. ¡Venga, mi amigo Eduardo, que va a cantar en la radio! ¡Llame a todo Costa Rica ahí para que le diga! ¡La vida da tantas vueltas que no sé si voy o vengo! ¡Vamos a dar tiempito de ingresar a la radio para que... ¡Venga, Eduardo, que va a cantar en la radio! ¡Ya estamos en la radio! ¡Venga, para acá, mi amigo Eduardo! ¡Vecino de dónde, Eduardo, cuénteme! ¡Francisco de los Ríos! Bueno, Eduardo, ¿qué le parece esta idea? ¡Estar cantando en vivo a todo color! ¡Eduardo, como se lo merece! ¡Ya estamos en la radio! ¡Venga, para acá, mi amigo Eduardo! ¡Vecino de dónde, Eduardo, cuénteme! ¡San Francisco! ¡De San Francisco de los Ríos! Bueno, Eduardo, ¿qué le parece esta idea? ¡Estar cantando en vivo a todo color! ¡Para todo Costa Rica en los 107.1 Radio Actual! ¡Es una excelente idea para nosotros! ¡Qué dicha, qué dicha, que te guste! ¡Ya Eduardo está clasificado! ¡Escucha esta voz! Porque él está en la final del 15, en la semifinal del campeonato ¡Recuerde que tenemos semifinal del 15! ¡No lo deje para último! ¡Vívalo hoy! ¡Ya empiece a reservar! ¡Y mi amigo de karaoke! ¡Emociones karaoke lo lanza al mundo! ¡Así! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!